Tú, jugaste con mi amor y ahora te vas Ya fuiste sin saber si volverás No pienses que por ti he de llorar Te fuiste, pero regresarás ¡La fuerza! Tú, jugaste con mi amor y ahora te vas Ya fuiste sin saber si volverás No pienses que por ti he de llorar No, no quiero saber con quién estás Yo sé que así me entero me dolerá Es duro saber quién besarás Sálvame Estás a tiempo Me contradigo Porque te quiero No, no Sálvame Yo no merezco Que tú me hagas Pasar por esto Tú jugaste con mi amor y ahora te vas Te fuiste sin saber si volverás No pienses que por ti he de llorar No, no quiero saber con quién estás Yo sé que si me entero me dolerá Es duro saber quién besarás Sálvame Estás atento Me contradigo Porque te quiero Sálvame Yo no mereço Que tú me hagas Paso por esto No, no 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 No, no